Aún se acuerda de mí Aún me tiene cariño Una carta recibí Donde reclama mi olvido Y aún se acuerda de mí Pero qué noble querer Yo no merezco su amor Merezco más su rencor Y aún se acuerda de mí Reniego ahora De toditos mis agravios De las desdichas Que yo siempre le he causado Y aún se acuerda de mí Pero qué noble querer Yo no merezco su amor Merezco más su rencor Y aún se acuerda de mí Merezco más su rencor Merezco más su rencor Merezco más su rencor